Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¿Qué onda guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y en esta ocasión les traigo un videito bastante épico Ya que van a poder obtener ítems que tal vez no tenían en mente completamente gratis La verdad se van a poder super hypeados ya que estos antes valían Robux y ahorita están gratuitos Y pues nada chicos así que así que vamos a comenzar con este video Primeramente decirles de que dejen todos sus likes Tú que estás viendo este video deja tu like ahorita mismo O si no vas a entrar a una maldición y no vas a poder conseguir estos ítems Pero bueno chicos ahora si comenzamos Y vamos a traerles este videito Ya saben chicos si es la primera vez que están viendo uno de mis videos Te invito a que te suscribas ya que aquí cada vez que se ponen ítems gratis Los traigo para que ustedes los canjeen Cada vez que salen promo codes Cada vez que salen eventos Cada vez que salen cosas dentro de Roblox Y también traemos roleplay y gameplays de todo Así que yo sé que si se van a divertir muchísimo Y sin nada más que decir comenzamos gente Primero lo único que tienen que hacer es en el video Les voy a dejar un link el cual dice ítems Aquí se los voy a dejar en la descripción y en los comentarios Ustedes solamente le van a dar click gente Y los van a mandar esta parte Donde chicos dice Roblox está regalando ítems Ustedes ya que se metan aquí Le van a dar un poquito más abajo Más abajo Más abajo Y aquí pues van a entrar a este donde dice Nuevo evento Ustedes lo que ya que los mande aquí Se van a venir para acá Y le van a dar click a la foto En esta foto chicos Ustedes ya saben Los va a mandar el evento de Mujer Maravilla DC Y gente este evento Le ha pasado una actualización Ya saben link en la descripción Se los voy a dejar ahí Porque hay muchas clones Que obviamente están como Haciendo pasar un mal rato Porque sacan un juego Por ejemplo sacan un evento Y sacan siempre el clon El que no es real Y pues te terminan haciendo las misiones Y no te llegan las cosas ¿Por qué? Porque te metiste a un juego clon Entonces gente Les dejaré el link En la descripción Para que entren directamente al juego real Y Android ¿Qué nos vas a decir? Anteriormente ya nos habías traído Un video de este juego Gente Pues les quería comentar Algo muy épico Ya que han actualizado este juego Y han puesto Cosas nuevas Ahorita les voy a enseñar gente A ver Ustedes se van a la tienda De este juego Ya saben Ustedes están ahí En el edificio principal Y aquí se ven Se vienen a la tienda Donde ustedes compran los ítems Y ahora ya todos los ítems Los puedes comprar con dinero Y han quitado los ítems Que antes estaban de paga Que solamente podías comprar con Robux Y ahora valen gratis Madre mía O sea de que Ya los puedes conseguir Completamente gratis Recogiendo monedas Dentro de este juego Ya saben que Una de las maneras De obtener rápidamente Las monedas de aquí De farmearlo rápido Es matando ratas Y todo eso Ya saben las misiones Esas están bastante buenas Y puedes obtener dinero Muy rápido Y pues la verdad Han puesto la hacha Han puesto todas estas cosas Que anteriormente Eran más exclusivas Ya la han pasado A poner completamente gratis Aquí estamos con mis suscriptores Y bueno Pues ahora tienen más ítems gratis Esto los han pasado Hace unos minutos Los desarrolladores De Roblox Han dicho Bueno pues los vamos a poner Todos gratis Yo la verdad Espero y que Todos se den cuenta Ya que muchos ya Consiguieron las cosas Que estaban gratis Y ya dejaron de jugar el juego Obviamente ya Que chiste tiene Y pues esta noticia Es para que vuelvan a jugarlo Vuelvan a obtener dinero La verdad no sabemos Por cuanto tiempo Este disponible el juego Así que chicos Corran al link Que van a tener En la descripción Le van a dar click ahí Y los van a mandar a esta parte Y solamente se vienen a la foto Y le dan click Para que entren al El torneo oficial Entonces pues nada chicos Y bueno chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Se me cuida mucho Babá Gracias por ver el video.